¿Quién se hace cargo? ¿Quién responde por el penal que decidió no cobrar Echavarría? Hay cuatro árbitros, el principal, bueno, un asistente muy lejos, pero uno estaba cerca, el cuarto árbitro. Escuchame, entre cuatro, ¿no ven un penal claro? Como en esa jugada donde un jugador de Independiente lanza la pelota y claramente tocan la mano de Insuga dentro del área. Me gustó que Chicotelo fue furioso a reclamar, pero claro, es en vano, acá no hay bar. ¿Y quién se hace cargo? ¿La AFA? ¿Chiquitapia? ¿El árbitro? No sé, hermano, salí después del partido y por lo menos admitime que fue penal, por lo menos. ¿De qué me sirve? De nada. Pero es grave, es grave lo que pasó en esa jugada puntual porque te despojan de la posibilidad de haber empatado el partido. Con un penal es una situación muy clara para hacerlo, insisto, y Echavarría de un arbitraje flojo que tuvo, además de esta jugada, fue muy permisivo en algunos aspectos. Por ejemplo, el tema del tiempo. Creo que Banfield hizo mucho tiempo. No lo tenía Banfield como un equipo tan chico. La verdad que lo tenía como un equipo un poco más robusto, un poco más de pisar fuerte. No sabía que era un equipo tan chico que iba a ser deliberadamente tanto tiempo. Y después se agrega solamente cinco minutos y viene expulsado Petrazo al final, pero es la fácil. ¿Viste? Agarrón de camiseta, amarilla y el penal, hermano. Y el penal Echavarría, ¿quién se hace cargo? Bueno, ahora bien, voy a pasar a la parte futbolística. Estamos en mi canal de YouTube reaccionando con bronca, dolor, tristeza y también, por lo menos en mi análisis, con cosas positivas, gente, que quiero remarcar. Y si los que están viendo este video, que desde ya les agradezco, les pido que se suscriban a mi canal de YouTube, que le den me gusta a este video, que lo comenten, que lo compartan. Si alguien está esperando que yo critique a este equipo o a estos jugadores, la verdad no lo voy a hacer. No lo voy a hacer porque, a ver, se puede opinar algunas cuestiones como que Napolitano hoy para mí jugó su mejor partido con la camiseta de Independiente. ¿Y por qué salió Napolitano? Para que entrara un Ruiz Díaz que, la verdad, ya lo vengo diciendo hace tiempo, ni fu ni fa. Ahora, eso es una opinión futbolística. Ahora, a este equipo, la verdad que no se lo puede criticar. Es un equipo que se plantó bien, que jugó bien, estratégicamente, hablando una decisión de Chicotelo, que tengo que ser intelectualmente honesto. En la previa, no lo tuiteé ni nada, porque viste que por ahí haces un poco de ruido, pero en la previa no me gustó que pusiera tantos suplentes. Ahora, ahora, ¿nobleza obliga? La verdad que Independiente, en un partido relativamente parejo, fue mejor que Banfield. Entonces, digo, estratégicamente hablando, y la verdad que no sé si Chicotelo se equivocó en poner suplentes. ¿Por qué no lo sé? Y porque la verdad que no fue superado, aún con un mix de suplentes y de jugadores que alternan más, digamos, menos cantidad de minutos que obviamente los que son habitualmente titulares. Obviamente, después, en el complemento, lo tiró a la cancha a lo que él considera, supongo yo, su columna vertebral. ¿Por qué? Porque Petrazo y Palacio ya estaban adentro, en esa línea de cinco, que después vamos a hablar algo de eso. Y bueno, ya lo mandó en los primeros tres cambios, en la primera ventana, a Franco Romero, que tuvo un partido, diría que aceptable, a Real y a Senjo, pero no lo sacó a Pipe Ramis. No lo sacó. Ahora bien, pasó de un 5-3-2 inicial, que lo voy a repasar al final del video, porque voy a hacer un 1-1 y voy a hablar de Monchor, que lamentablemente, lamentablemente, por él, por él y por el equipo, y por Independiente, no tuvo un buen partido. Y también voy a hablar de lo que opino de Mauricio a Senjo, que la realidad es que se perdió, no sé si tres, pero por lo menos dos goles claros, 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 claros. Digo, pasó de ese 5-3-2 a un 5-2-3, en el segundo tiempo, ya con Real y a Senjo y Pipe Ramis. ¿Qué quiero decir? No negocia la línea de 5. Lo dije en la reacción del gran triunfo ante Sarmiento en Junín. No negocia la línea de 5. Después, cuando salió Escacíbar, entró Ochega, pero la línea de 5 no la desarma. Apenas al final del partido, ya Palacios, con un poquito de amor propio, también se paró de 9, pero no hubo más situaciones. Bueno, a ver, gente, vamos a repasar rápidamente lo que yo opino de este partido. Digo, insisto, un Independiente que los primeros 15-20 minutos me gustó, empezó bien en el primer tiempo. ¿Qué cosas me gustaron? Porque decir me gustó o no me gustó es fácil, no. ¿Qué cosas me gustaron? ¿Por qué hablaba del gran partido napolitano? Porque vi que estaba más ajustada esa presión, que había mucho foco, mucho foco en la recuperación rápida de pelota y que había apoyo. Y en ese apoyo destaco a un jugador, Gil Romero. El otro día hizo el gol y además de que hizo el gol, yo dije que para mí no jugó bien. Es una opinión mía. Bueno, hoy la verdad es que jugó muy bien, muy bien. Gil Romero hoy apoyando, marcando un poco el termómetro del pressing con Napolitano, que si me apuran y si voy a jugar todos los partidos como jugó hoy, la verdad le ganó el puesto a Ruiz Díaz como lateral. Una posición no habitual, lo conocíamos más de interno. Según Chicotelo, la mitad de la cancha la ocupa más Romero y Ham. Y bueno, por ahí, ¿por qué no? Napolitano puede ser una alternativa para que ocupe ese carril derecho que hoy lo hizo muy bien. A Becasis, la verdad que alternó, alternó, pero no desentonó. Hubo una jugada clara que me acuerdo en el primer tiempo donde estaba solo, tenía campo, campo para avanzar, para adelantarse y fue para atrás. Ahí le falta un poco de soltarse, le falta un poco de soltarse lo que le venimos pidiendo a Ocega y lo que hoy creo que hizo Napolitano, que se mandó y viene al ataque. Y me acuerdo que en esa jugada Chicotelo le pidió enfáticamente que vaya para adelante, que conduzca, hay que animarse. Como lo que hizo Petrazo, gente. ¿Qué podemos decir de Pancho Petrazo? Más allá de la expulsión de hoy, me acuerdo que también había sido expulsado en el torneo pasado de la Copa de la Liga ante Unión de Visitante en Santa Fe. Pero fíjense que Petrazo conduce, es un central que conduce. Mismo caso para Palacios. Maidana, ya sabemos que abusa más del pelotazo. Capaz no tiene tantos recursos, aunque hoy jugó también un buen partido. Pero eso decía de A Becasis. Muy bien Napolitano por un lado, bien A Becasis, alternando buenas y malas, una posición no habitual para él. Va a haber que buscar un marcador de punta por izquierda. Para mí el titular es Ocega, me gusta, pero evidentemente ahí no hay muchos recursos porque hoy terminó improvisando con ese marcador de punta izquierdo que es A Becasis, que es el chico del ex Estudiantes de la Plata, Ascacíbar, quise decir, Ascacíbar. Y después los tres centrales, ya desde la lesión de Bianchi a esta parte, con Maidana como libero y los buenos rendimientos, más allá de que en el segundo gol de Banfield quizá Palacios parece perder la marca. Para mí no es que perdió la marca, sino que le ganaron la posición porque el otro venía de frente, porque él iba de espaldas y bueno, una floja respuesta de Monchor que lamentablemente tuvo un mal partido. Yo tuiteaba que el primer tiempo Independiente fue bueno, mostró cosas positivas, algunos me decían que no, es opinable, pero pongamos en contexto todo, gente, a este equipo hace cinco partidos era prender la tele o ir a la cancha y saber que iba a perder. Hoy cambió, me quedo con esto. Hoy cuando Independiente estaba dos a cero abajo, la sensación es que todavía estaba en partido y eso es un mérito que consiguió este equipo, este equipo con el cuerpo técnico. Por eso digo, nobleza obliga, nobleza obliga. Hoy Independiente estaba dos a cero abajo y por lo menos según la manera en la que yo entiendo el fútbol, todavía estaba en partido. No daba la sensación de partido liquidado y ese es un mérito de este equipo porque es un equipo aguerrido, porque es un equipo convencido, yo vengo diciendo hace tiempo, tiene poquitas cosas positivas desde el punto de vista del funcionamiento, de lo aceitado, de la agilidad, de la dinámica, del volumen de juego, pero bueno, lo poquito que tiene lo intenta llevar a cabo y se ajusta a un libreto. En todo ese contexto, un pelotazo largo de Sanguinetti, el arquero suplente de Banfield, suplente de Barobero, que hoy para mí fue la figura del partido, la televisión también lo eligió, un pelotazo largo y es un poco de todo, un poco de mal culo y un desajuste defensivo porque creo que primero pierde Maidana en la altura, saliendo lejos, lo anticipan y le ganan el duelo mano a mano, después queda enganchado Petrazo también, con un pique también, con una pelota un poco confusa y Monchor que salió muy timoratamente. A mí me gustan los arqueros que ahí salen a matar, salen a matar, salen a romper, sos el arquero, podés cometer penal y sí, si llegás a destiempo, podés. Ahora este burro del árbitro de Chavarría, si después se comió una mano, capaz que se lo comía, no sé. Pero bueno, Timorato, Timorato porque salió, no salió convencido, Monchor, evidentemente hay algunos temas de confianza, algunos centros cruzados, incluso pelotas llovidas no las llegó a descolgar bien y lamentablemente queda retratado al mismo tiempo y de la misma forma que en el segundo gol. Un buen cabezazo, un buen cabezazo llovido que le ganan la posición a Palacios, lo dije hace un ratito, y Monchor débilmente, débilmente, creo que a mano cambiada alcanza a tocarla, pero fue poco, fue poca la contención, fue poca la, digamos, el impacto, no fue fuerte porque el rebote le quedó a un delantero de Anfield que no sé si Estados hay, mirá lo que te digo. Pero bueno, acá volvemos a lo mismo, no hay VAR, hay que arreglarse con lo que hay. Ya estamos en el segundo tiempo donde Independiente para mí mejoró y para mí Banfield empeoró, o sea, el papel que dejó Banfield en el segundo tiempo para mí es desastroso. Ahora, Banfield, me importa un comino, vuelvo a Independiente. Independiente manteniendo la calma, manteniendo la compostura, con piernas frescas en algunos casos de los cambios, sobre todo yo tuiteé que faltaba un punta, faltaba un punta. Es muy poco, aunque Cavallaro tuvo un buen partido y aunque Ramis también, Ramis que siempre está, el Kempes le sienta bien. Hoy volvió a meter un gol Pipe Ramis y se las arregla de cualquier manera. Un cabezazo donde por ahí no estaba muy cómodo y lo ubicó al lado de un palo, también tiene categoría Pipe Ramis. Pero cuando entró Asenjo, ya en la cancha también Reali, con dos puntas es diferente porque se complementan, porque le pones un poco más de peso ofensivo a tu ataque. Cosa que en el primer tiempo no pasó y en el segundo, ya insisto, con piernas frescas y con los volantes acompañando un poco más. Independiente mejoró claramente. El segundo tiempo, más allá del mazazo del gol de Banfield, cuando amplió las diferencias a dos a cero, fue un mazazo. Más allá de eso, Independiente se acomodó y lo fue a buscar. Reali quizá no errático, pero con algunos centros no muy precisos, pero siempre presendo lo que les dije de Napolitano. Gil Romero acompañando muy bien desde la presión, siendo un poco samanija. Voy tirando conceptos al azar que me van saliendo. Salió Ham. Para mí está bien que salga. No, yo no lo saco nunca a Ham. No sé por qué salió. Te quedás sin un lanzador clave. Hoy por ahí no se aprovechó muy bien la pelota parada. Pero de cualquier manera, Independiente llegó al empate en un centro que no me acuerdo si tiró Oschego o si tiró Reali y lo conectó muy bien Ramis. Pero ¿por qué? Porque a Senjo también se llevó la marca. Es importante tener más peso ofensivo. Es muy poco atacar con dos, que es uno solo. Porque si vos atacás con un punta y el otro media punta es Cavallaro. Justamente es media punta. No terminás de tener peso ofensivo. A mí me gusta mínimo un 9. Mínimo un media punta más. Y aparte si querés un enlace o un Reali. Para mí es poco. Un Reali o un Cavallaro y un 9. Para mí. Pero bueno, Chicotelo, creo que no está mal rumbeado. Creo que algunas decisiones troncales, neurálgicas, lo están respaldando. Porque está bien, hoy se perdió, quedás eliminado Copa Argentina. Duele, duele, irrita, molesta, te caga el humor de toda la semana. Pero la verdad es que hay cosas positivas y son las que les estoy contando. Vamos a repasar los cambios. Bueno, entró Franco Romero por Diego Toneto. Entró a Senjo y Reali por Ham y por Cavallaro. Yo no lo hubiera sacado a Ham, pero bueno, así lo dispuso Chicotelo y más adelante tampoco lo hubiera sacado a Napolitano. Gente, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué comentan? No quiero, y ya voy a leer brevemente algunos mensajitos que ponen ustedes en Twitter, no quiero dejar de mencionar otro tema. Que Independiente Rivadavia lamentablemente pierde este partido por falta de eficacia. Por falta de eficacia. Porque tuvo oportunidades. Yo decía que aún con el 2 a 0 estaba en partido. Descuenta jugó muy bien. Creo que tuvo unas 15 o 20 minutos de buenas ráfagas, de buenas conexiones, donde daba la sensación que llegaba a tres cuartos y algo podía pasar con los centrales adelantados, con el mediocampo compacto e intentando tocar la pelota y con más variantes en ataque. Pero lamentablemente a Senjo se perdió tres goles, de los cuales dos son goles hechos. Un cabezazo solo, solo. La realidad es que no se trata de criticar o no criticar. El que más caliente debe estar, por lo gole que se perdió, es a Senjo. Debe estar recontra caliente. Pero bueno, no sé cuánto tiempo se puede seguir aguantando a un 9 que lamentablemente no la mete. Destacamos el trabajo sucio, destacamos el desgaste, el despliegue y la faceta táctica donde se complementa con otro 9, como hoy Pipe Ramis, liberándolo un poco más a quien fuera el autor del único gol del descuento. Pero un cabezazo solo, defectuoso. Cabeció de manera defectuosa e independiente de y la pidió una chance clara de gol. Y después la otra que recuerdo es un tiro hacia atrás, un centro atrás y prácticamente un penal en movimiento. Un penal en movimiento. Es una situación inmejorable y no pudo. Y después una que para muchas es muy clara, para mí no. Es un rebote después de un gran disparo de Petrazo. Destacamos lo del amor propio de lejos. Un rebote que captura Chega, tira el centro hacia atrás y una jugada que se ensucia no le alcanza a palmear. Pero claro, ahí hay un tema de confianza, pregunto, de Asenjo, porque no llegó bien pisado. No llegó a conectar así. Lo hizo con la palma del pie. La quiso empujar pero sin firmeza. Gente, lamentablemente por muy poquito queda fuera independiente. Duele porque era una fase directa. Duele porque venía un rival como Talleres de Remedio de Escalada, que en los papeles es accesible. El de hoy fue un partido de primera. Fue un partido contra un equipo que, insisto, del que yo esperaba más. Independiente para mí fue superior en líneas generales y no mereció perder. Pero bueno, Banfield lo muy poquito. Una jugada, un choclazo. La verdad, un choclazo. El primer gol y el segundo, una jugada de pelota parada. Dos flojas reacciones de Monzor y te quedas afuera. Y yo creo que este partido y con esto redondeo, creo que tiene que servir para ver qué va a pasar en el mercado de pases. La verdad es que un arquero tenés que traer, por lo menos uno o dos laterales tenés que traer. Yo creo que con los centrales te arreglas. Te hablo de urgencias, ¿no? Un volante o dos volantes mixtos y dos o tres delanteros. Por lo menos un 9. Hay banca para Asenjo. Hay banca para Pipe Ramis, obviamente. No se trata de bancar o no bancar. Se trata de que a veces se siente la falta de jerarquía. Gente, hago rápido un 1 a 1. Rapidísimo, Monzor. Muy flojo el partido. Me duele por él, por el club, por nosotros, por el que está viendo este vídeo, por todos. Muy flojo, muy flojo, la verdad. La verdad que, bueno, no sé. Fue una decisión de Chicotelo. Cambiar el arquero. Tampoco Marinelli da garantías, aunque lleva la base invicta en tres partidos y lo está haciendo bien. La verdad es que ninguno de los dos te termina de dar seguridad. Muy bien, Napolitano. Bien Petrazo. Bien Maidana. Muy bien Palacios. Muy bien. Muy bien. Es un fenómeno ese pibe. Y bien Ascacíbar. Muy bien Gil Romero. Me gustó. Bien Diego Toneto. Bien Diego Toneto. El rato que jugó. Incluso tuvo un tiro de media distancia. Yo mucho. Reclamo eso. Probar de afuera. Lo exigió a Sanguinetti. ¿Quién me está faltando? ¿Quién me está faltando? Ham, que lo hizo bien. Por ahí no destacó, no se lució, pero es un jugador que siempre se muestra como opción de pase. Y lo que decíamos, Cavalaro, Movedizo. Bien Ramis. Mejor en segundo tiempo que en el primero. Y además del aporte goleador, Franco Romero creo que no entró de la mejor manera, aunque siempre algo le aporta desde la compostura, desde la compostura, desde cómo pararse. Creo que ahí le pegaron mucho. El atrio de Chavarría fue también permisivo. Bien real y como siempre picante, incisivo. Por ahí poquita, un poco más de precisión, pero bien también. Quizás se apresura a veces para decidir, pero aparece por los dos perfiles, da variantes. Lo que dije de Asenjo, gente. Lo que dije de Asenjo. Y bueno, creo que no mucho más que eso, porque Ruiz Díaz para mí entró y como siempre digo, ni fu ni fa. Estaba mejor Napolitano. Gente, rápido, algunos mensajes. Fabián dice en Twitter, duele poco, porque el rival era muy... duele es poco, me dice. Bien, porque el rival era muy malo. Debemos pelear por mantener la categoría. Bien. Diego Estrella dice, lo vengo pensando cómo puede seguir jugando Gil Romero. Le saca el puesto a Romero. Bueno, es muy largo. No voy a leer todo. ¿Cómo no juega Panchito Maidana? Bueno, no comparto. La verdad que hoy creo que Gil Romero lo hizo bien. Nunca me va a terminar de convencer Chicotelo. Ponen acá. Emanuel Cristian dice, nos falta un 9 de Aria. Ojo que lo de... me duele decir esto, me duele. Pero ojo que lo de Asenjo no pasa de Aria o no Aria. Lamentablemente pasa por un tema de jerarquía. Y no es por caerle al pibe, que es un fenómeno que sé que... no pasa por ahí. Porque los espacios los tuvo. El cabezazo lo tuvo. La jugada del punto del penal lo tuvo. Falta, no sé, jerarquía o afinar la puntería o practicar más la definición. Pero no pasa. Los espacios están. Las situaciones las tuvo. Y lamentablemente las dilapidó. Bueno, gente, un montón de mensajes. Un montón. No puedo leer todos. Abrazo grande. Comenten acá qué les pareció. La verdad que es un embole cómo terminó este partido. Y vuelvo a decir lo mismo. ¿Quién se hace cargo del penal no cobrado? Fue clarísimo, hermano. Echavarría. No se juega con la mano, papi. No se juega con la mano. Esto es fútbol, viejo. Como si le toca la pelota en la mano a un defensor de Anfield. No vas a cobrar penal. Vos hoy te vas a dormir tranquilito. Nosotros no podemos dormir, hermano. Era penal para Independiente Rivadavia. Gente, a dar vuelta a la página. No les va a gustar lo que voy a decir. Pero igualmente yo me quedo con un análisis más detallado y pormenorizado. Y creo que hoy hubo muchas cosas positivas. Así que a bancar, a confiar y a pensar en unión qué es lo que viene. Después huracán. Y ahí sí. Parate. A parar la pelota y a incorporar de verdad. No con incorporaciones valga la redundancia, sino con refuerzos. Que lleguen, se pongan la camiseta y jueguen. Fácil no es, pero bueno. Hay gente que tendrá que trabajar y mucho para ver qué futbolistas se pueden traer para que le terminen de dar las piezas, las puntadas que le faltan a este equipo que parece que es un equipo competitivo. Me quedo con eso. Es un equipo que sale a competir. Con defectos, con virtudes, pero es un equipo diferente al del torneo pasado y eso es rescatable. Abrazo grande. Gracias por estar. Comenten, compartan, suscríbanse. Envíenle este video a todo el mundo. Así me hacen el aguante y la seguimos luego. Abrazo.